En la parroquia Pungalá, una de las actividades de fiestas se realizó la corrida taurina en la plaza central de la cabecera parroquial. Al lugar llegaron turistas de distintas partes del país. Así lo menciona la reina taurina. Veamos el siguiente informe. Bueno de hecho van a realizar la corrida taurina porque Pungalá se considera como una de las parroquias fundamentales en lo que es la producción ganadera y agrícola. Entonces obviamente nosotros tenemos representación en este ámbito y es algo que nosotros hacemos como tradición cada año. De hecho las fiestas de Pungalá empezaron el día 6 de septiembre y se extendieron hasta el día 6 de noviembre. O sea es continuamente. Obviamente tenemos diferentes ámbitos en lo que son corridas taurinas, en lo que son rodeos, lo que es la feria agrícola, lo que es la feria ganadera. También como le digo Pungalá es una de las parroquias que nos representamos y nos consideramos ser una de las fuentes importantes ganaderas de aquí de la provincia.